Hola que tal amigos, bienvenidos, soy Ruben Ollo y me acompaña mi colega y amigo Alex Constantonis y el día de hoy vamos a probar Dodge Durango Hellcat versus Audi RSQ8 Así es, en efecto dos vehículos descomunales pensados para la velocidad y para el manejo gran turismo esta es más arranconera, pero antes que veamos cómo se comportan en la pista te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, nos encuentras en Facebook, Instagram y también estamos en Twitter, ya estamos en TikTok y yo te invito también a que visites Autocosmos.com consultes nuestro catálogo, consultes todo el área de noticias y además si te gusta este video suscríbete aquí en la campanita y vamos a la acción, acompáñanos Ruben ¿Cuándo creías Cons? SUVs familiares, 600 caballos, 710 caballos, esta es la SUV de tres filas de asientos más rápida del mundo, acá tenemos pues básicamente la expresión máxima de lo que un SUV de Audi puede ser Exacto, la RSQ8, les recuerdo, la Q en Audi significa vehículos todoterreno ustedes díganme si esto tiene la facha de todoterreno, Ruben tiene la de tres filas de asiento más poderosa de la tierra, pero por eso me puse mi camisa de Punisher porque lo voy a castigar y 600 caballos, tracción 4, en sí son dos maneras muy distintas de ver la potencia súper cargada, twin turbo y potencias descomunales, aquella es más poderosa pero pues aquí tenemos ingeniería alemana Sí, la verdad es que evidentemente ya lo saben ustedes, en cuanto a precio pues la RSQ8 es hasta 50% más costosa que una Dodge Durango Hellcat, eso está clarísimo pero aquí el enfoque de SUV deportiva de Alemania versus el enfoque de SUV deportiva de los Estados Unidos acompáñenos porque se va a poner bueno pues ya a bordo de la RSQ8 nos damos cuenta de muchas cosas, lo primero es prácticamente esto es una nave espacial porque solo hay pantallas, botones de accionamiento físico reales, solamente hay uno que es el del volumen y el del avance del track del equipo de audio y todo lo demás es prácticamente táctil o áptico vamos a la pantalla central, más de 12 pulgadas es el Virtual Cockpit recordemos que Audi fue de las primeras marcas en el mundo en adoptar estas funciones completamente virtuales como cuadro de instrumentos que es una pantalla y además del cuadro de instrumentos o el Virtual Cockpit tenemos otras dos pantallas, una completamente táctil en donde tenemos prácticamente todo el funcionamiento de cuestiones del vehículo, del infoentretenimiento, el tema de la selección de los modos de manejo, etc. y tenemos una tercera pantalla en la parte de abajo en donde podemos controlar el tema del aire acondicionado y el tema de todo este tipo de ajustes, todo es por controles táctiles vamos a la consola central, la consola central está tapizada en alcántara y fibra de carbón el tema de la palanca de cambios, Tiptronic D8, pues ya no es como tal una palanca ya es una especie de joystick en donde tienes que presionar un botón de seguro así y jalas la palanca el botón de parking también así lo es, ya no tienes que regresar la palanca sino ya solo aplicas un botón y los botones del freno de mano y del start and stop que lo puedes desconectar, tenemos mucho acabado piano, fibra de carbón tenemos como en todos estos buenos vehículos de RS tenemos el emblema de 4 muy presente regresemos al volante, está completamente forrado de alcántara y es de muy fácil convivir con este volante de un lado tenemos la cuestión del volumen, el recibir o cortar la llamada tenemos un botoncito que se llama RS Mode en donde si estás en el modo dinámico puedes acceder al RS Mode 1 o al RS Mode 2 y cambia la configuración, en el modo 2 desconectas el control de estabilidad está pensado como para una pista y en el modo 1 tienes esta prestancia de un vehículo de esta cantidad de potencia ya vimos en las especificaciones y ya lo veremos en la prueba de manejo pues el potencial y la brutalidad que tiene un vehículo de este tipo de estas dimensiones, de este peso y con esta comodidad para 4 pasajeros las tapicerías son de piel, en la zona que está en contacto con el cuerpo tenemos ventilación, la piel es perforada, tenemos asientos con la cabecera integrada el asiento de la parte de atrás que ahora veremos la configuración es una banca abatible y tenemos una cajuela inmensa vamos a conocer todo este tipo de cuestiones me faltaba mencionar, aparte de tenemos un que se llama Audi Phone Box que es un pad de carga de inducción y además la protocolización de Apple CarPlay y de Android Auto es completamente inalámbrica el teléfono lo guardas en esta zona, aquí está el teléfono y ahí está el pad de inducción de carga y te olvidas de el tendedero y los cables vamos al asiento de atrás pues bien amigos, ya en las plazas traseras vemos el asiento de adelante está con mi configuración de manejo y pues ven el espacio que tengo en las rodillas el espacio que tengo el puño reglamentario es realmente amplio, es realmente cómodo tenemos tres cabeceras, tenemos tres cinturones pero seamos realistas, el asiento trasero es para dos personas cómodamente como siempre lo he dicho, tres de mi tamaño es imposible que entren que entren en un vehículo, aunque sea de estas dimensiones porque además tenemos todo este túnel del cardán de la tracción integral y amenidades, tenemos una pequeña pantalla, un selector de temperatura tenemos USB-C, tenemos una entrada de encendedor tradicional tenemos unos paquetes de fumador raro pero tenemos unos ceniceritos o unos guardamonedas en las coderas de las puertas tenemos las bocinas firmadas por Bang & Olufsen tenemos estas aplicaciones de fibra de carbón con la combinación de alcántara hay pues materiales de lujo, materiales de excelente factura en prácticamente todo el interior del vehículo recordemos el precio, esta versión con extras ronda un poquito arriba de los 2.800.000 pesos no es un vehículo barato y se ve tanto en las prestaciones como en la habitabilidad a bordo ya en la pista como casualmente se los hemos platicado de las versiones RS de Audi que siempre procuramos hacerlo en condiciones controladas para sacar toda la potencia y las virtudes que tienen este tipo de vehículos estamos en la pista les recuerdo B8, 4 litros, 600 caballos tenemos 591 libras-pie de torque una caja de 8 y el selector de manejo ahora lo voy a seleccionar drive, estoy en dynamic y además voy a poner modo RS1 y RS2 que es para desconectar el control de estabilidad ya está en modo manual, sport y pues vamos a jugar un poco con el RSQ8 este leviatán de 2.4 toneladas que además hizo 7.42 en el Nordschleife de Nürburgring aquí estamos en la pista de Pasoyuca no es tan grande, 1.8 kilómetros y vamos a jugar un poco con este vehículo acompáñenme empiezan a ganar aceleración 138 kilómetros por hora 159, 193 empezamos a atrasar que barbaridad esto es un carro se pueden dar cuenta ni siquiera las llantas hacen el menor aspaviento rines de 23 pulgadas no podría yo pensar que es un vehículo de 2.5 toneladas es espectacular lo que hace frenada fuerte en la zona técnica trazamos hacia esta parte que manera de acelerar no es posible que tengamos un vehículo de estas dimensiones de este peso que reaccione esta se acomoda hacia donde lo mandemos que construcción es más confortable aquí rola un poco pero pues no tomemos en cuenta el tema dinámico el tema de direcciones pero de todas maneras que bien lo hace hay que hay que tener aplomo hay que estar seguro de lo que se está haciendo pero si el piloto o el conductor no titubea el coche no va a flaquear nunca aquí es donde podemos ver nos ayudan un poquito las asistencias que tardan en entrar cuando lo ponemos en el modo rc2 y nos dejan jugar un poquito rent porque quiere decir rs pero acabamos de probar el rs7 propiamente toda la línea deportiva de audi a nuestra disposición que gozada que bruto se maneja espectacular vamos a ver que nos cuenta Rubén y aquí en el interior de la Dodge Durango Hellcat pues es un interior muy similar básicamente igual al de la SR8 que probamos hace poquito y a qué me refiero pues que tenemos esta nueva pantalla de 10 pulgadas y un rediseño aquí de esta botonera del climatizador y algunas otras funciones quedó bien bueno hablando de materiales la verdad es que cumple bien no hay que dejar la atmósfera es de buen lujo de deportividad se percibe bien lo que tocas empezando por este plástico que tenemos aquí en la parte superior del tablero suave al tacto con estos pespuntes en color blanco luego este inserto aquí al centro en este color rojo también con pespuntes en color blanco tenemos estos insertos en varias partes de aquí del interior aquí en esta parte de la consola acá que simula como estas fibras de carbono que no se ven como tejidas como lo hace Mansory la verdad es que me gusta porque claro que pues es una aplicación plástica pero la verdad es que me parece que se ve muy bien tiene aquí un marco que une al clúster de instrumentos con la pantalla que es en negro piano básicamente es el único inserto de ese material negro piano que vemos en todo el interior lo cual está muy bien negro brillante si por ejemplo aquí en la periferia de las manijas en la de las ventilas pero son realmente molduras no hay cromos casi y también eso me gusta salvo por ejemplo aquí los filitos de estas botoneras pero en general la más bien la atmósfera te digo es más racing y con un buen grado de lujo en cuanto al equipamiento la verdad es que tampoco falta nada te decía pantalla de 10 pulgadas apple carplay android auto tiene un montón de posibilidades de configuración también del sistema este de performance de dodge que funciona muy muy bien climatizador de dos zonas aquí con además asientos que se calientan y se enfrían aquí el volante forrado en cuero también de buen grosor buen grip nuevamente con estos pespuntes en color blanco que se ven así un poquito como burdos en este caso pero tienen onda o sea yo creo que se adrede para que se vea un poquito más agresivo las paletas de cambio aquí detrás del volante pues de buen tamaño en tacto metálico la verdad es que también funcionan bien obviamente quemacocos los asientos perforados en cuero de muy buena calidad la verdad es que el tacto está muy muy bien perforados aquí en el centro otra vez los pespuntes en color color blanco y muy buenos pétalos de sujección lateral son cómodos pero sujetan muy bien para conducción deportiva entonces la verdad es que cumplen muy muy bien cargador por inducción tenemos aparte aquí en la parte de la practicidad pues un portavasos doble aquí con estos elementos retráctiles acá una charolita para guardar más cosas la verdad es que esta guanterita es muy chiquita porque tenemos aquí casi todo el espacio está ocupado por la ranura del CD entonces queda muy chiquito todavía CD Blu-ray pero para también para los el sistema de entretenimiento de atrás entonces aquí si es muy útil tenemos el hasta una guantera también pues de buen tamaño el encendedor bueno el puerto de 12 volts de este lado la verdad es que está rara la posición porque como reconfiguraron todo aquí pues ya no ocupo tenemos puertos USB C2 dos puertos USB tradicionales en fin la verdad es que la atmósfera aquí adentro de la Dodge Durango cumple y muy bien y ya aquí en la parte trasera de la Durango Hellcat pues igual como sucede con la SR-8 que probamos recientemente tenemos asientos individuales con una congruencia de materiales muy muy buena me refiero a la piel está padrísima también el tacto es igual que la de allá enfrente pues puntos en color blanco o nuevamente el tatuaje de SRT aquí de este lado la verdad es que están comodísimos aquí si atrás no hay sujección lateral entonces bueno si se está haciendo conducción muy deportiva pues si los pasajeros de atrás van a ir bailando un poco pero fuera de eso van a ir comodísimos tenemos aquí pues este reposabrazos individual para cada uno portavasos aquí también con estos elementos retráctiles aquí si me habría gustado que hubiera una consolita más alta algo para guardar objetos pero bueno funciona y cuando las amenidades pues tenemos sistema de entretenimiento individual uno en cada respaldo los puertos de conexión RCA HDMI están de este lado puedes conectar un videojuego tenemos audífonos inalámbricos también dos revisteros tenemos salidas de aire dos puertos USB una salida de 110 calefacción para los asientos tenemos sistema de climatización hay una tercera zona de clima que se controla aquí si puedes controlar la temperatura pero no es automático es un clima manual pero bueno puedes climatizar con una temperatura diferente a la que tenemos ahí adelante aquí el panel de la puerta pues tenemos esta aplicación de plástico está bien es opaca tiene buen tacto y también encontramos esta moldurita de este lado que te decía que es esa como imitación en fibra de carbono no tejida la verdad es que la atmósfera aquí atrás es buena y la Durango como te había comentado es la SUV de tres filas de asientos más rápida del mundo entonces tenemos posibilidad de llevar a dos adultos la verdad es que relativamente cómodos ahí atrás y atrás el volante de la Dodge Durango Hellcat escucha esa sinfonía de ocho cilindros nada más que maravilla V8 de 6.2 litros 710 caballos 645 libras de torque transmisión de ocho velocidades con modo manual y tracción a las cuatro ruedas y eso que significa que resuelve uno de los problemas que siente aturamos en el carro mal cabigrí ¿por qué? pues porque aquí enviamos la potencia a las cuatro llantas tenemos muchísima más tracción aún así pues es un coche muy fácil pero fíjole el motor parece que no se entera no sabe que está arrastrando más de dos toneladas qué manera de acelerar obviamente muchísima contundencia rebases recuperaciones la verdad es que está sobradisísima camina durísimo nuevamente de verdad qué sonido soy fan de los elgas no cabe duda en donde sí te puedo decir una cosa creo que le falta un poquito de capacidad de frenado para lo duro que puede acelerar ahí sí creo que de tener tanta masa no es cosa fácil y con esa capacidad de aceleración creo que los frenos están un poquito rebasados pero la suspensión es ajustable y aquí el modo normal es dura obviamente en modo sport o track todavía más pero la idea es controlar la velocidad de la carrocería controlar las transferencias de peso entonces así tiene que ser el comportamiento es netamente deportivo qué bruto qué gran juguete un detalle importante que tienes que saber es que la touch durango es un coche de colección es un clásico instantáneo porque sólo se fabricaron o el anuncio oficial inicialmente es que sólo se fabricarían dos mil unidades de las cuales veinte sólo veinte estaban confirmadas para nuestro país obviamente la demanda fue muy muy buena y lo de siempre Dodge se animó a fabricar unas cuantas unidades más no son muchas mil más más o menos va a quedar en como en las tres mil unidades de la producción en total y pues se cree que pueden llegar algunas más a nuestro país todavía no está confirmado cuartas entonces va a ser una raveza y yo sé que estamos viviendo un momento de coyuntura en la industria automotriz todo se está yendo hacia la electrificación y pues los grandes villanos de la historia son justamente motores como este el V8 pero la verdad es que hay que agradecer que todavía existen un montón de tiempo más ahora con Stellantis vamos a ver qué pasa con el V8 lo que sí es una verdad absoluta es que son impresionantes increíbles me encanta el V8 que bien lo hace hay que ver aquella supercarga y esta es turbo aquella tiene una entrega de torque desde el principio y esta tiene que generar presión no lo sé voy a hacer todo lo posible pero no lo sé el performance de aquella no me lo sé yo creo que va a ser una cuestión de la habilidad del piloto creo que voy a ganar pues bien cons primero un aplauso como nos divertimos hoy están increíbles las dos qué bruto cómo arrean qué bien se agarran frena mejor el Audi eso sí tengo que decirlo la verdad es que si algo le puedo criticar a la Dodge Durango Hellcat es que siento que le falta poncha en la frenada podría frenar mejor fuera de eso la verdad es que me encantó cómo se agarra la caja muy bien obviamente la capacidad de respuesta pues el V8 Gemi espectacular pero bueno es manejo de gran turismo esto como lo habíamos dicho pues es es una fuerza bruta al estilo estadounidense ese supercargador que además grita en la pista que ojalá se aprecie en las tomas porque es emocionante escucharlo pasar esta ni se oye pero cuando te das cuenta vienes llegando a la frenada a 190 la verdad creo que al final en cuanto a refinamiento en cómo logra plantar toda la potencia en el piso si RZQ8 lo hace mejor sin demeritar por supuesto lo muy bien que lo hace la Dodge Durango Hellcat en el arrancón ya vimos te planché el traje durísimo me hizo pedazos yo no lo hice con Launch Control yo lo hice con condiciones cliente honestamente no le encontré Launch Control por más que pique Rubensi se lo encontró y pues tampoco es tan disparejo porque esta cuesta 800 mil pesos más que esta entonces pues yo creo que es un un concepto muy interesante muy digno y muy muy ecuánime de tener esta locura de potencia la verdad es que nuevamente esta situación de tener son SUVs son familiares 600 caballos 700 caballos una locura son brutales pero ambas tanto la visión de Alemania como la visión de Estados Unidos fantásticas perfecto pues no nos queda más que despedirnos nuevamente visítanos en autocosmos.com en nuestras redes sociales Rubén Ollo Alex Constantonis nos vemos en la que sigue adiós adiós Chau